vean nada más la presentación de estos labiales son una botella de vino o sea estoy que no puedo me encantan y lo mejor de todo vean no se transfieren se consiguen en amazon vienen seis en el paquete por tan solo 11.99 o sea un súper pero vean qué cosa más que oh my god creo que una botellita así de vino me voy a tomar esta navidad en realidad vienen bastantes tonos así que vamos a probar este y realmente tiene una pigmentación increíble ahora hay que esperar a que se seque ya está completamente seco vamos a hacer la prueba no se transfiere oh my god y se sienta súper rico los labios ya está